Con la cabeza como un volcán y sin saber por dónde empezar No quiero mirar atrás Ya no hay sombras en mi que mirar Siempre es fácil volver a empezar Yo no pienso esperar más No lo necesito Sigo mi camino Ven y no pienses que pasará después Yo sé que en el fondo tú lo tienes también Ven que la vida no te va a esperar más Ya ves, tienta tu destino Sigue tu camino Dame tu mano y vámonos de acá Cierra los ojos, déjate llevar Ven y olvida lo demás Te quiero en mi vida Súmate a mi vida Hay miradas que pueden hablar Las señales dicen la verdad No sé que faltas saber más Me entrego al destino Sigo mi camino Ven y no pienses que pasará después Yo sé que en el fondo tú me quieres también Ay, ven, ven que la vida no te va a esperar más Ya la ves, tienta tu destino Veo tus labios y no puedo más Veo tus labios y no puedo más Dejemos todo el protocolo atrás Y creo que esto es de verdad Te quiero en mi vida Súmate a mi vida Súmate a mi vida No sé, no puedo más